The Geek Chronicles The Geek Chronicles The Geek Chronicles The Geek Chronicles Empezamos con la base para reseñar y podemos ver que se encuentra un poco desgastada la verdad no es un producto que esté hecho por algún distribuidor oficial por lo tanto tal vez la calidad no sea la mejor al menos en la base, eso sí podemos ver que está un poco deteriorado nada del otro mundo tenemos acá unas luces LED en la parte de abajo tenemos una tapita donde vamos a meter las pilas que vamos a utilizar en este caso son dos pilas AA y existe dos maneras de pues digamos prender este Gengar ya sea conectando el cable de corriente el cual viene con pues con el artículo o bien insertando las pilas en mi caso pues como me gusta tenerlo separado de cualquier toma de corriente preferí usar las pilas se me hace mucho más conveniente y bueno una vez que tenemos todo listo pues podemos prenderlo acá podemos ver una serie de luces y podemos ver como la base empieza a girar si hacemos el botón para este lado podemos observar únicamente que se prenden las luces sin que empiece a girar de este lado podemos observar la marca que más que marca por lo que entiendo es quien está distribuyendo este producto al menos en China he visto al menos cuatro pokebolas de cristal con distinto pues ya vemos distribuidor cada una tiene una base distinta yo escogí esta hace dos años realmente no porque alguien me haya destruido sino simplemente porque se me hizo barata y más que nada era como un como que arriesgarme a ver que iba a pasar y bueno vamos a ver lo central en esto en este video que es la pokebola la verdad es que es muy pesada no les miento tiene un peso un peso pues sorprendente se nota la calidad con la que está hecho el cristal la verdad me sorprendió para hacer un producto chino podemos ver que Gengar se encuentra pues dentro de la pokebola ahora si el corte es muy bonito podemos ver todos los detalles lo único que no me gusta de la pokebola siendo honestos es la tira que tiene acá es como una pegatina encima acá está como un recorte en lo que es el cristal y le pusieron como un tipo de pegatina por lo tanto eventualmente se puede ir desgastando en la parte de abajo vemos que es plano para poder ponerle la base y que se quede quieta y bueno podemos observar que prende y luce increíble otro detalle es que existen distintos tipos en mi caso escogí una que prendía en distintos tonos de morado y rojo que bueno vendrían siendo más o menos los colores del pokemon sin embargo hay unos que prenden de colores verde amarillo azul blanco etc la verdad más bien esto nos deja seleccionarlo a la hora que lo compremos y bueno eso es lo que quería hablar donde comprar este producto la verdad yo recomiendo aliexpress es una página china ahí es donde se compran normalmente los productos bootlegs o chafas o piratas como quieran llamarle sin embargo para productos chinos la verdad es una página muy fácil de usar muy intuitiva tiene el idioma español y acepta métodos de pago como es mercado pago o bien tarjetas de crédito la verdad es bastante práctica otro lugar para conseguirla sería ebay el único detalle es que noté que en ebay los productos estaban un poco más elevados de lo que estaban en aliexpress no sé si tiene que ver con cuestiones de impuestos o la comisión del sitio pero bueno la verdad es que estoy muy contento con el producto es un artículo muy bonito la colección resalta bastante me gusta dejarlo en modo estático para que no ande girando mucho y bueno no tengo mucho más que decir la verdad es que es un artículo muy padre el peso lo hace sentir como un artículo de calidad y lo puedo recomendar ampliamente si son fanáticos de Pokémon en realidad tienen muchos modelos recuerdo ahorita que tienen a Charizard a Dragonite a Mewtwo a Mew Pikachu Gengar Charmander Squirrel Bulbasaur entre muchos otros obviamente no tienen los 800 más Pokémon que existen hoy día pero sí al menos los más populares sobre todo la primera generación seguramente lo tendrán búsquenlo como Pokémon Crystal Ball en cualquier tienda de estas que les mencioné o bien probablemente en algún otro lado donde no recomiendo comprarlo es en Wish pero eso ya es como un motivo personal a mí no me gusta mucho el sitio Wish estoy consciente que cuando pedimos de China es probable que un artículo nunca llegue sin embargo en Wish hasta la fecha no me ha llegado ninguno y siento que al menos el periodo de espera comparado con sitios como Aliexpress e Ebay es mayor el por qué no estoy muy seguro porque en teoría usan los mismos pues envíos pero sí resulta al menos a mi gusto mucho mejor pedirse Aliexpress y bueno amigos eso fue todo por esta rápida videoreseña si les gustó el video por favor no olviden dejar su like y suscribirse al canal The Geek Chronicles para videoreseñas y más hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!